Estaba haciendo una rutina de fuerza de resistencia con Isidre, que va a hacer 100 saltos de comba, 100 abdominales, 100 sentadillas, 100 bíceps, 100 tríceps, 100 sentadillas con salto, 100 flexiones, 50 hombros más 50, 100 saltos militares y 100 abdominales más. En total, una serie de mil repeticiones, si lo haremos dos veces, para que veáis cómo machacamos aquí. Al subir, sacas el aire. Aquí vamos a hacer 100 abdominales más. Antes hemos hecho 100 de saltos, con la comba. Cuando acabes, dedicas a hacer 100 sentadillas. Todo esto va seguido, no se para. Se para al final de las mil repeticiones, porque son mil, porque son diez ejercicios, y recupera tres minutos. Puedo hacer una serie más de mil. Es que me gusta que no tengan que trabajar, que si no, no vale la pena. Ahora efectuamos, 100 sentadillas. Para que trabaje un poquito otro inferior. A ver que se me ha parado la música, por Dios. Vamos a ver con la música aquí. Ahora ya tenemos. Ya está. Ya le damos la música. Ahora efectuamos 100 de bíceps. 50, normal así, y después 50 con rotación. Bajaremos la mano, giraremos, y subiremos girando otra vez. Ya veis las horas que son trabajando aquí, entrenando, las horas ya. Ahora estamos aquí a las... 9 y media, 8 y media. Se lo ha hecho ya de noche. Ahora efectuamos 100 fondos de tríceps. ¿Vale? Aquí tenemos dos sillas. Se lo baja a 90 grados y sube. Son 100 fondos. No va a 0 a 100, igual hace 50 seguidos, 25, 25, lo que pueda. Pero en total tiene que ser 100. Es un trabajo de fuerza de resistencia. Esto no va por tiempo, va por repeticiones. La verdad que es un entrenador un poco durito, pero bueno. Vale la pena. Y a Isidre le gusta que lo machaque. Vale, ahora efectuamos sentadilla con salto. Este ejercicio es de los más duritos. Acaba con los cuádrices, petaos, glúteos. Pero bueno, un trabajo que vale la pena. Sentadilla, un pulso hacia arriba, brazo hacia atrás. Ahora estamos haciendo 100 flexiones, ¿vale? O 6 de 25, o va al fallo lo que pueda ahora. Y después hace la que le quieran. ¿Vale? Ahora son flexiones. Haciendo flexiones con posición de manos amplias. ¿Vale? Hay las amplias y las estrechas. Las estrechas trabajan más tríceps y están trabajando más pecho. Ahora efectuamos el trabajo de hombros. 50 elevaciones laterales, o como se llama en el gimnasio pájaro. Y después de 50 frontales. Total son 100 más. En este momento llevamos 8 ejercicios. Nos quedan 2 más. Y llevamos 41 minutos de trabajo. Pues son por repeticiones. No va por tiempo. Ahora se está haciendo hombro con elevación frontal. ¿Vale? Hace 50 más porque ha hecho 50 aberturas. Vale, ahora efectuamos salto militar. ¿Vale? 100 saltos. El vídeo son 4 minutos 39, pero el pobre hombre lleva 49 minutos y no ha acabado todavía la primera serie. Es buen chaval. Lo que pasa es que yo soy un machacón. Lo siento. Pero mirad qué tipito se está quedando. Este hombre se va a sitches y lo destrozan. Se ponen, vamos. Reventado. Ahora estamos haciendo el último ejercicio, que es de abdominal, oblicuos. Alternamos pierna con rodilla contraria, ¿vale? Son 100 repeticiones también. Y con esto terminamos la primera serie de 1000 repeticiones de ejercicios, que son 10 por 100. Y ahora descansaremos 3 minutos y haremos otra serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!